No olviden suscribirse al canal Math2Me para que sigan viendo más videos como este o como las muchísimas clases que ya tenemos. Para obtener la matriz inversa a partir de una matriz base, debemos agregarle del lado derecho su matriz identidad. Como se quiere obtener la matriz inversa utilizando el método de Gauss, lo que tenemos que hacer es agregar del lado derecho con el mismo orden una matriz identidad. Es decir, poner una diagonal en este sentido de puros unos y los demás espacios rellenarlos con ceros. Es importante considerar que el método de Gauss toma a cada fila como algo balanceado. Podemos considerarlo como una ecuación que esta línea divide. Entonces lo que tenemos del lado izquierdo es igual al lado derecho. Para conservar la relación entre las variables aunque los números se vean diferentes. Y eso puede pasar en cualquier fila. Puedo multiplicar por un cierto número siempre y cuando se haga en ambos lados y cambiarán de manera proporcional sin alterar la relación o balance que existen entre estos números. También se pueden crear otras relaciones combinando filas. Es decir, haciendo una suma o resta entre ellas y se generará otra nueva relación. Una vez explicado esto, a las filas las puedo nombrar también renglones. Entonces abreviada la relación que existe en este momento en el renglón 1 lo voy a nombrar R1. La relación que existe hasta el momento en el renglón 2 lo llamo R2 y la del renglón 3 como R3. Y es importante antes de empezar a buscar nuevas relaciones, observar si uno de los renglones los puedo intercambiar y así ya ir construyendo mi diagonal de unos. Aquí se observa si cambio el renglón 3 por el 2 y el 2 al 3, ya que si cambio el 3 hacia arriba no puedo dejar dos veces el mismo renglón escrito, ya que al tener dos renglones igualitos puedo tener problemas. El nuevo renglón 2 va a ser lo que era el renglón 3 y el nuevo renglón 3 será el que era el renglón 2. Esto es igual a escribir mi matriz, escribo todo lo que está en el renglón 1 igual, 2, 3, 4, pongo 1, 0, 0. Y en el renglón 2 voy a colocar lo que había en el renglón 3, 0, 1, 0, 0, 0, 1. Y en el renglón 3 lo que había en el renglón 2, es decir 4, 3, 2, 0, 1, 0. Y ahora sí podemos decir que vamos a trabajar con el procedimiento de crear nuevas relaciones por renglón, la cual nos permita pegarla en la matriz e ir construyendo del lado izquierdo nuestra matriz identidad, la cual nos permitirá conocer la matriz inversa, que es lo que queremos hacer al final. Se recomienda empezar por el renglón que está hasta abajo, en este caso el 3, así que si queremos la matriz identidad debemos tener 0, 0, 1. Así que para empezar con un 0 en este tercer renglón, debo de poder cancelar este más 4. Eso es posible únicamente con un menos 4. Por lo tanto el renglón 2 no me sirve ya que no hay manera de multiplicar al 0 por algo y me dé un menos 4. Pero sí hay manera de multiplicar al renglón 1 por menos 2 y obteneré el menos 4, que al juntarlos en la primera columna, mínimo estoy seguro que aquí voy a llegar a un 0. Todos los demás números hasta el momento no me debo preocupar como cambian. Entonces propongo, porque siempre hay varias maneras de hacerlo, que mi nuevo renglón 3 va a ser igual a colocar exactamente mi renglón 3 menos 2 veces lo que tengo en el renglón 1. Es decir, pongo mi renglón 3 igualito. En este caso, 4, 3, 2. En la parte derecha tengo 0, 1, 0. Y debo multiplicar por menos 2 a lo que tengo en el renglón 1. Es decir, menos 2 por 2 da menos 4. Menos 2 por 3 da menos 6. De hecho voy a empezar primero por el signo. Menos por más, menos 2 por 4, 8. Menos por más, menos 2 por 1, 2. Menos, bueno acá son 0, no tiene caso quebrarse mucho la cabeza. 0 por algo da 0. Y hacemos la operación de suma o resta donde le corresponda. Así que más 4 menos 4 es 0. Aquí sí es importante colocar el 0. 3 menos 6 hay más negativos y la diferencia es de 3 unidades. Más 2 menos 8 la diferencia es 6 unidades, pero hay más negativos que positivos. Del lado derecho a menos 2, no le quitamos nada, nos queda menos 2. 1 y 0 queda 1, 0, 0 queda 0. Y esta relación de 6 números es mi nuevo renglón 3. Continuando con el renglón 3, ahora el segundo espacio de izquierda a derecha, queremos un 0. Se observa que si quisiéramos hacer una operación entre el renglón 1 y el 3, al momento de hacer una simplificación en la primera columna, cualquier número con 0 me va a generar un número. Entonces me echaría a perder el trabajo que ya construí mi primer 0. Por lo tanto no me conviene trabajar con el renglón 1. Con el único renglón que puedo trabajar es con el 2. Así que voy a multiplicar por un más 3 todo el renglón 2, porque al tener un más 3 en la columna 2 y acá tengo un menos 3 en la columna 2, pero del renglón 3, se generará mi 0 que tanto estoy buscando. Por lo tanto mi propuesta para nuevo renglón 3 va a ser igual a multiplicar por 3 todo el renglón 2. Y no le puedo restar el renglón 3 porque me va a cambiar de signo todos. Y mi número 3 lo convertiría el más, entonces no podría cancelarlos. Así que agrego un signo más para utilizar todos estos mismos signos. Por lo tanto al multiplicar por más 3 todo el renglón 2, ¿qué es lo que obtengo? 3 por 0 es 0. Más 3 por más 1 da 3. 3 por 0 da 0. Pongo mi línea vertical. Acá hay otros ceros, así que no me quebro mucho la cabeza y los escribo igual. Y finalmente más 3 por más 1 me queda más 3. Ahora se agrega el renglón 3 igualito porque esta multiplicación por signo más no altera sus signos. Así que coloco 0, menos 3, menos 6, menos 2, 1 y 0. Y ahora simplifico. En la primera columna 0 y 0 da 0. 3 menos 3 es 0, lo que estoy buscando. 0 menos 6 me queda menos 6. 0 menos 2 es menos 2. 0 y 1 queda 1. 3 y 0, 3. De esta manera ya obtuve el resultado de mi nuevo renglón 3. Y como se observa en el renglón 3, únicamente me hace falta construir más 1 en donde está el menos 6. Es importante observar que en esta etapa no puedo hacer una simplificación entre renglones, ya que aunque multiplique por cualquier número, por ejemplo el renglón 1, al hacer una simplificación con el renglón 3, me va a agregar números en la columna 1 y 2. Y me echaría a perder el trabajo que he estado haciendo de construir 0 en estas primeras dos columnas en el renglón 3. Y lo mismo pasaría con el renglón 2 y 3. Así que la única solución es multiplicar por un número al R3 de tal manera que pueda obtener el más 1. Entonces mi nuevo renglón 3 va a ser igual a multiplicar por el recíproco del menos 6, es decir, dividirlo sobre lo mismo. Esto también se puede ver como un 1 que multiplica a R3, es decir, se puede separar como menos un sexto que multiplica a cada uno de los números de R3. Y como aquí son fracciones, lo vamos a hacer paso por paso. Menos un sexto y voy a escribir la representación de números del renglón 3. 0, 0, menos 6, menos 2, 1 y 3. Al multiplicar cualquier tipo de número, sin importar su signo por 0, da 0, así que tengo 0 en la primera columna, en la segunda un 0. En la tercera, bueno, cada entero lo puedo dividir entre 1 para trabajar como fracción, entonces, menos por menos da más, 1 por 6, 6, 6 por 1, 6, y como habíamos pensado, 6 entre 6 es 1. Y luego, menos por menos es más, 1 por 2, 2, 6 por 1, 6. Siempre si una fracción se puede simplificar, hacerlo para trabajar con números más pequeños. No significa que esté incorrecto dejarlo de esta manera, pero como cada parte, tanto el numerador como el denominador, tiene parte par, lo divido entre 2, obteniendo 1 en la parte de arriba, y 6 entre 2 da 3. Así que mejor voy a utilizar un tercio positivo. Luego, menos por más es menos, 1 por 1 da 1, 6 por 1 es 6. Esta fracción no se puede simplificar, así se queda. Y finalmente, menos por más es menos, 1 por 3, 3, y 6 por 1 da 6. Aquí ambos números se pueden dividir entre 3, llegando a la fracción simplificada. 3 entre 3, 1 arriba, y 6 entre 3, 2 abajo. Así que se va a reemplazar 3 sextos como 1 medio. Y de esta manera, ya se llegó a mi renglón número 3, donde ya obtuve el 001. Entonces, hasta el momento, mi renglón 2 y 3, ya obtuve de la parte izquierda de esta línea vertical, el 010, 001, para ir dándole forma a la matriz identidad que tanto estoy trabajando. Se observa que no puedo hacer operaciones del renglón 1 con respecto a otro, porque no habría manera de generar el 1, aunque sea restándoselo de alguna manera, ya que hay ceros. Entonces, 0 por algo, nunca lo voy a cambiar. Entonces, la única solución para obtener un 1 en la primera columna del renglón 1, es dividirlo por el mismo número. Los otros también van a modificarse, pero ahorita no hay que poner atención en ellos. Por lo tanto, mi nuevo renglón 1 va a ser igual a anotar el mismo renglón 1, pero dividirlo entre más 2. Esto también se puede trabajar como un medio que está multiplicando al renglón 1. Se pone un medio que está multiplicando a 2, 3, 4, 1, 0, 0. Y como se va a multiplicar una fracción por enteros, a cada entero lo divido entre 1 para no alterar su valor. Los ceros no tiene caso porque al multiplicarse el resultado da 0. Empezando a multiplicar los signos, pero todos son positivos, así que el resultado también será positivo y me voy a enfocar a multiplicar los numeradores y denominadores. Entonces, 1 por 2 da 2, 2 por 1 da 2. Y aquí se genera nuestro 1 positivo que tanto estamos buscando en la primera columna. 1 por 3 da 3 en el numerador, 2 por 1, 2 en el denominador. Ya no se puede simplificar esta fracción, así la dejamos. Después, 1 por 4 es 4, entre 2 por 1 es 2. Y esto se puede simplificar a un número 2. 1 medio por 1 queda 1 medio. No tiene caso hacer tanta multiplicación. Multiplicación, después 1 medio por 0 da 0, 1 medio por 0 da 0. De esta manera se obtuvo el nuevo renglón 1. Continuando con el renglón número 1, pero ahora en la columna 2 se busca obtener un 0. Para llegar a un 0, obviamente no se puede multiplicar por 0 al renglón 1, porque todos los demás espacios me arruinaría mi relación y llegaría a puros ceros, que no es lo que quiero. Por lo tanto, el otro camino es quitarle la operación opuesta, es decir, agregar un menos 3 medios. Por lo tanto, el renglón número 3 lo cancelo, ya que no hay manera de hacer un menos 3 medios con un 0. No se lo puedo multiplicar. Por lo tanto, el renglón 2 lo debo multiplicar por menos 3 medios. Así obtengo en esta columna 2 estos dos números que al cancelarse me generan 0. Y acá de hecho hay puros ceros, así que va a ser fácil esta simplificación. Entonces, mi nuevo renglón 1 es igual a... Puedo empezar con el renglón 2 o 1, no importa, pero voy a empezar con el renglón 1. Si le quito 3 medios de mi renglón 2, llego a lo que busco. Entonces, en esta operación voy a dejar el renglón 1 igual y al segundo lo tengo que multiplicar por menos 3 medios. Pero se observa que cada uno de sus elementos son 0 o 1. Por lo tanto, la operación no es muy compleja, ya que al multiplicar menos 3 medios por 0 da 0. Menos 3 medios por 1 da menos 3 medios. Menos 3 medios por 0, 0. Y del otro lado, en los lugares que son ceros, se pone 0. Y en 1 se coloca menos 3 medios. Ahora sí, simplificando el renglón 1 menos 3 medios del renglón 2. En la primera columna 1 y 0 es 1. 3 medios menos 3 medios se cancelan, es decir, generan 0, 2 y 0 es 2, 1 medio y 0 es 1 medio, 0 y 0 da 0. Y finalmente 0 y menos 3 medios queda menos 3 medios. De esta manera, obtuvimos el nuevo renglón 1. Y finalmente, para hacer 0 nuestra tercera columna del renglón 1, también tenemos que multiplicar entonces por el menos 2 que nos hace falta al renglón 3, que es el único que tiene un número y que es posible hacer eso porque en el renglón 2 hay un 0. Entonces, nuestro nuevo renglón 1 es igual al renglón 1 menos 2 veces el renglón 3. Y como la mayoría de los números que conforman al renglón 3 son fracciones, entonces al menos 2 lo divido entre 1 para trabajar la multiplicación de fracciones de una manera más fácil. Empezando, menos 2 por 0 da 0, menos 2 por 0 da 0, menos 2 por 1 da menos 2, es la parte entera fácil. Y en la parte de fracciones, recordemos primero multiplicar también signos, menos por más es menos, 2 por 1 da 2, 1 por 3 da 3, menos por menos da más, 2 por 1 da 2, 1 por 6 da 6. Y esta fracción ya la habíamos simplificado, es igual a sacar la mitad arriba y abajo, es decir, un tercio. Y finalmente, menos por menos es más, 2 por 1 da 2, 1 por 2 da 2, y 2 entre 2 es igual a 1. Y una vez que ya se terminó de hacer las operaciones, vamos a simplificar cada columna. 1 y 0 da 1, 0 y 0 da 0, 2 y menos 2 da 0. Del lado derecho tenemos 1 medio menos 2 tercios. Recomiendo hacer la operación en otro espacio, es decir, un medio menos 2 tercios, utilizando el método de mariposa para resolver una resta de fracciones con diferentes denominadores. Multiplicar sus denominadores se obtiene un 6, luego se multiplica esta primer diagonal 3 por 1, 3, y luego la otra diagonal 2 por 2, 4, y como se trata de una resta ponemos menos, llegando en la parte de arriba a un menos 1 y abajo a un 6. La simplificación de esta cuarta columna es igual a menos un sexto. Y luego 0, un tercio, queda un tercio. Y finalmente menos 3 medios más 1, también podemos hacer la operación aparte, lo pueden hacer mental, pero lo vamos a hacer aparte para que no quede duda. Más 1, lo puedo poner como 1 entre 1, ya que a todo entero al dividirse entre 1 no alteramos su valor. 2 por 1 es 2, 3 por 1 da 3, pero como empezamos con un negativo, ponemos un negativo, luego 2 por 1 da 2, el segundo término es positivo, ponemos positivo, la diferencia es de una unidad, pero hay más negativos que positivos, y dejamos el mismo denominador 2. Por lo tanto, el resultado de esta última columna es igual a menos un medio. Y de esta manera ya llegué a mi nuevo renglón 1. Entonces, si nombráramos a nuestra matriz principal como A, nuestra matriz inversa se representa como A a la menos 1, es igual a todos los elementos o números que están del lado derecho de esta matriz identidad. Y de esta manera es como se obtiene, utilizando el método de Gauss, una matriz inversa. Y si después de hacer tantas operaciones se quedan con la duda si llegaron correctamente a la matriz inversa de la original, pueden hacer la comprobación, la cual consiste en multiplicar la matriz original con su matriz inversa. Esto les debe dar como resultado la matriz identidad. Si la obtienen, entonces lo hicieron todo correctamente. Yo aquí me estoy brincando del procedimiento de multiplicar matrices, en otro video lo explico, pero aquí ya están los resultados. Y como se puede ver, simplificando cada una de las operaciones, se obtiene en el primer espacio 1, en el siguiente 0, 0, acá se obtiene 0, 1, 0, 0, 0, 1. Con esto se prueba que sí llegamos a la matriz identidad, donde únicamente esta diagonal tiene unos y lo restante ceros. Y una vez que ya entendemos todo este procedimiento a mano, también podemos comparar todo este trabajal que nos puede ahorrar una calculadora. Ya sabemos lo que es sufrir, ahora podemos gozar de la tecnología. Esta calculadora, si se presiona menú, muestra varias categorías, pero me interesa la número 4, dedicada a matrices. Voy a definir una matriz llamada A, presiono 1, y luego me pregunta cuántos renglones o filas tiene la matriz, en este caso 3, y columnas también 3. Ya tengo la estructura, ahora voy a empezar a poner cada uno de estos números de la matriz en la calculadora. Es muy sencillo porque se ponen primero todos los números del primer renglón, y luego los del segundo, y así hasta llegar al tercero. Empezando 2, Enter, 3, Enter, 4, Enter, y luego 4, Enter, 3, Enter, 2, Enter, o más bien dicho 0, igual, 1, igual, 0, igual. Me regreso al menú principal, presiono AC, y finalmente una vez que tenemos los datos en la calculadora, presionamos el botón de opción, en la opción número 3 se encuentra la matriz, y para obtener la matriz inversa, es presionar el botón de X a la menos 1. Finalmente presionamos igual, y nos da el resultado de la matriz inversa. Podemos apreciar que se llegó al menos 1 sexto, luego al 1 tercio, menos 1 medio, y en el segundo renglón 0, 0, 1, y en el último renglón, 1 tercio positivo, menos 1 sexto, y menos 1 medio, como lo obtuvimos de manera manual. Con esto podemos doblemente comprobar nuestro procedimiento. Obviamente de una manera más rápida. Obviamente de una manera más rápida.